¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por estar con nosotros, Máximo Pávez, don Álvaro, don Álvaro, don Álvaro, don Álvaro, don Álvaro. Gracias por acompañarnos. Para hablar de todo lo que ha rodeado también en estos últimos días el debate constituyente y uno de los elementos fundamentales tiene que ver con lo que algunos calificaron, Gabriel, como un ingreso, ¿no? Finalmente del presidente de Orich a la campaña, sobre todo en tema de no aceptar retrocesos en los derechos de las mujeres. ¿Cómo leen eso desde el comando del encontro? Nosotros consideramos que no es un ingreso, sino más bien esa declaración será en el contexto de una política pública referida a evitar la violencia en contra de las mujeres. Sin embargo, para mí resulta extraño que el comando de la favor rápidamente se ponga el poncho respecto de que el texto traería perjuicios para las mujeres. Más bien parece que es una confesión de parte y quienes nos deben una explicación respecto de eso es precisamente el comando a la favor. Nosotros hemos sostenido reiteradamente que el texto trae perjuicios para las mujeres y particularmente respecto tanto de la interrupción del embarazo en tres causales como también la posibilidad de la objeción de conciencia institucional y personal que establece el texto que se previsita el día 17 de diciembre. Máximo, también estaba pidiendo hace tiempo que el gobierno, que el presidente, de marcar una postura, así que me imagino que por ese lado no van las críticas. Yo creo que es evidente que el gobierno del presidente Boric, del Frente Amplio, del Partido Comunista, está en contra de este texto. Ellos fueron promotores del texto de la convención constitucional, pusieron la jefatura de campaña en el Palacio de la Moneda. Recordemos que el entonces ministro Jackson fue llamado al orden por faltar a la presidencia por parte del Contralor General de la República. Por lo tanto, a mí no me extraña nada que el presidente de la República, y lo va a seguir haciendo, va a seguir manifestándose muy claramente en contra de un texto que se aleja de la fracasada convención constitucional, que se acerca mucho a lo que los ciudadanos marcaron cuando votamos muchos rechazos y que permite eventualmente seguir adelante con una nueva constitución que nos va a permitir estabilidad y seguridad para los chilenos y los chilenos. Pero parte de la estrategia, entiendo, también tenía que ver con asociar al encontro con el gobierno. Entonces, que eso de alguna manera podía favorecer a la opción a favor. No sé si hay una estrategia asociada a eso. Yo creo que es bastante evidente y no se requiere un esfuerzo mayor para entender que el gobierno, por su agenda ideológica, por la forma en que ha llevado adelante la discusión constitucional, por la forma en que de manera tan entusiasta lideraron la posición de la convención constitucional, es evidente que está lejos del texto aprobado por el Consejo Constitucional y también por la Comisión Experta. Y por tanto, no es ninguna sorpresa que el gobierno está en contra de este texto y lo que dijo el presidente de la República, yo entiendo lo que señala Gabriel, pero es evidente que alguien como Gabriel Boric, presidente de la República, con toda su experiencia política, lo que dijo, lo manifestó como una señal también muy importante de rechazo al texto que se va a plebiscitar el 17 de diciembre. Entendiendo eso, que finalmente el gobierno, porque las proyecciones apuntan a que podría haber otros guiños, otras señales, algo que se pudiese entender como un respaldo a la opción de la en contra, ¿eso favorece a la opción de la en contra? Mire, yo no me referiría a eso, yo más bien haría una reflexión. A mí me extraña que el sector a favor no sea capaz de defender su texto, que frente a las críticas que se le ha realizado de manera transversal, a un texto que tiene problemas técnicos, a un texto que además no es producto de un acuerdo, sino que además divide a la gente, ya lo mismo lo dijo la presidenta del Consejo Constitucional entre los verdaderos y falsos chilenos, y que también pone en peligro ciertos casos como la persecución al narcotráfico, o que no condena a quienes corrompen funcionarios públicos, frente a esa imposibilidad de poder justificar, encontramos que al parecer el comando de la otra opción está buscando otros caminos, porque el texto al parecer no resiste análisis. Eso yo creo que es importante señalar. Y sí me parece que es una estrategia cuando el coro de la opción a favor reiteradamente intenta involucrar al gobierno respecto a un plebiscito que no se trata del gobierno, sino se trata del texto que ellos produjeron y que ellos aprobaron en el Consejo Constitucional. Pero, ¿sería mejor que no hubiera más señales como la que dio ayer el presidente? Es que yo no veo eso como una señal. Hablar de retroceso en derecho para las mujeres que sea uno de los caballitos de batalla. Sí, pero es que eso es en el contexto de una política pública que desarrolla el gobierno. No dice relación con el texto que se plebiscita. Lo que a mí me parece extraño es que rápidamente la derecha se ponga al poncho y diga están hablando de mi texto que retrocede en relación a los derechos de las mujeres. A confesión de parte del relevo de prueba. Ya quiero recoger algo que decía Gabriel y preguntarte, Máximo, por eso que se ha planteado. Lo han dicho algunos juristas, que no se podría perseguir al narcotráfico, que no se castiga, por ejemplo, a los delitos como corromper a un funcionario público, a propósito del caso Audios, que está tan en boga. Completamente delirante. ¿Cómo nosotros vamos a haber planteado un texto constitucional que va a tener como efecto, como plantearon unos profesores de la Universidad de Orfe Bañez, que tuvieron respuesta en los mismos medios de comunicación una norma respecto de las leyes penales en blanco que fue propuesta de la izquierda? Que nosotros, en la comisión que yo presidía, acogimos, lo completamos de otra manera y genera una crítica, una mirada técnica un poquitito extrema, porque la verdad es que esta es una constitución, un texto, que a diferencia de lo que señala Gabriel, creemos que se defiende bien bastante, se defiende bastante bien solo en materia de libertad de elección en salud, rebaja parlamentaria, expropiar los fondos de pensiones, una constitución de la seguridad. Y en esa materia, claro, Gabriel señala que está lleno de errores técnicos. Todavía no logro entender una crítica aislada, salvo preciosismos específicos propios de lo que hacemos los abogados generalmente, que es interpretar. No hay errores gruesos. Y por supuesto que no hay ninguna posibilidad de que una constitución de esta construcción genere un efecto contra el sentido común, como puede ser dejar inconstitucional la ley 20.000. Eso está absolutamente aclarado, que lo que busca el texto es que la ley declare la conducta precisa y claramente para generar el tipo penal, y se puede apoyar en reglamento para otras cosas. Pero, Maxo, hay varios abogados que han dicho que de aprobarse, igual hay que cambiar algunos puntos que no quedaron bien definidos. Aquí hay que ser muy claro. Todos los textos constitucionales son perfectibles. Todos los textos constitucionales, no hay ningún texto en la historia de la humanidad que se plantee como definitivo. La pregunta es, si con este texto nosotros vamos a poder reencaminar el país, primero para que se acabe el proceso de verdad, segundo, para que tengamos reglas claras, para que la política se dedique a la política, para tener seguridades que muchas veces no son obvias y han sido amenazadas. Este texto lo cumple y, por supuesto, que eventualmente se hay que corregir algo, lo podremos comenzar. ¿Quién es arreglar algo? Sí, es que a mí me gustaría que el sector a favor se pusiera de acuerdo consigo mismo. ¿En qué sentido? Porque cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, al profesor de Derecho Constitucional, Luis Silva, respecto a la misma pregunta que realiza usted, a propósito de la posible inconstitucionalidad de la ley 20.000 y el riesgo de la persecución en narcotráfico, él dice que no sabe. Un profesor de Derecho Constitucional que no sabe cuáles son los defectos de la norma que el mismo reactó. Entonces, yo puedo entender que existe la posibilidad, opinión de algunos del comando a favor, que digan que no hay problema, pero cuando lo dice el líder del Consejo Constitucional y que además es profesor de Derecho Constitucional, a mí, perdóneme, me asaltan dudas respecto de que este texto no tenga esos problemas que dice el señor Pabé. Y lo mismo cabe respecto de la posibilidad de cambiar el texto. Se dice que se pueden hacer correcciones, pero esas correcciones son con los tres quintos de los diputados y senadores en ejercicio. Más difícil que hoy. Entonces, hay que dar y otra confesión. Si llega a ganar a la favor, vamos a continuar con el proceso a discutir las reformas constitucionales. Lo dijo también Matías Walker en alguna entrevista que iban a requerir reformas. Sin embargo, para reformar el texto que se previsita el 17 de diciembre requiere un quórum más alto y con mayor complejidad que el texto que nos rige el día de hoy. No se cierra entonces, que es una de las críticas que se hace desde la favor, que también dice, no les creemos a los que dicen de él en contra, que esto se acabe, que hasta el 2030 más o menos no se va a tocar el tema. Pero mire la composición del Congreso el día de hoy. Mira la composición. Nadie tiene cuatro séptimos. Evidentemente, la derecha no pondría sus votos para una reforma constitucional y no alcanzan los votos para poder iniciar, comillas, un nuevo proceso. Entonces, no es que nos crean o no nos crean, sino que no es posible, además. Pero nosotros no queremos iniciar un nuevo proceso constitucional. Chile ya está agotado del proceso constitucional y el día 17 de diciembre, votando en contra, se acaba el proceso. Por el contrario, por el contrario, por el contrario. Aquí se ha dicho que este texto, que tiene problemas técnicos, requiere perfeccionamientos. El profesor Silva dice que no sabe si la ley 20.000 sería constitucional o no y que se requieren tres quintos. Yo quisiera preguntarle a Gabriel si está en condiciones de decirle aquí, a través de los micrófonos de Tele 13, de Tele Noche, si es que si ganan la opción en contra, ellos no tocan la constitución del 80 nunca más. Quiero saber si está a disposición de decirlo. El texto es vigente. No, el texto es vigente, continúa vigente. No lo van a tocar. Y siguen las reglas, ¿no es cierto? Ninguna reforma constitucional. No, siguen las reglas desde el capítulo 1 hasta el capítulo 15 de la constitución. Lo van a tocar. En ningún caso se va a proponer un proceso constitucional. Es que ahí está la letra chica, Álvaro. Ahí está la letra chica. Lo que nos está diciendo Gabriel Osorio, básicamente, es que no va a haber un proceso con un órgano elegido, popularmente, con una lógica como la que hemos visto dos veces. Pero eso no significa que el sector de la izquierda chilena va a renunciar a hacer de la cuestión constitucional algo permanente, porque esa es la agenda que han llegado por muchos años. ¿Qué es lo que decimos nosotros? La discusión constitucional el 17 de diciembre se acaba. Octubre se acaba en diciembre. Y después podremos discutir, como lo hemos hecho en 30 años de democracia, cualquier perfeccionamiento que haya que hacer. Distinto es, que aquí quedó claro, que no están en condiciones de decirnos, mire, la constitución del 80 o del 2005, que ahora les gusta más, después de todo lo que han atacado, y van a decir ahora, que entonces no hay un nuevo proceso, pero no están en condiciones de decir, la constitución no se toca. El proceso constitucional para la izquierda no se cierra. Para nosotros sí, y que octubre se cierre en diciembre. Quiero avanzar con el sistema político, que ha sido uno de los elementos que también se ha hecho hincapié en términos de que representaría al menos un avance. Se ha hablado, por ejemplo, de esta ley antidíscolos, del umbral del 5% para la existencia de los partidos políticos, y que podría ser una base para eventualmente hacer otras reformas, pero por lo menos tener una base. ¿Rescatan al menos ese punto, Gabriel? Es que, ¿sabe qué? Yo haría una distinción. El texto que salió de la comisión experta, sí se hacía cargo, de manera tímida, eso sí. Y hay que ser bien honesto con esto. Pero sí se hacía cargo de los problemas del sistema político, de la hiperfragmentación, del discolaje al interior del Congreso Nacional, pero el Consejo Constitucional, si bien mantiene el titular, por ejemplo, el umbral del 5%, le agrega excepciones que lo hacen, en la práctica, no aplicable. ¿Ya? Tanto desde el punto de vista de la elección del número parlamentario, y sobre todo, la posibilidad de la fusión de partidos políticos que no logran ninguno de los dos requisitos. Esto es, número parlamentario electo, o el porcentaje. Se podría hablar después, ¿no? Sí, pero yo voy a hacer una pequeña nota histórica. El año pasado, a través de la ley 21.311, se eliminó el resquicio de la fusión después de las elecciones. Un acuerdo unánime de todo el Congreso Nacional. Yo aún no encuentro la explicación de por qué este resquicio, que impedía, ¿no es cierto?, o sea, que mantenía la hiperfragmentación de los partidos que no habían logrado representación parlamentaria, vuelve ahora en clave constitucional para continuar con la hiperfragmentación. Entonces, tenemos, en derecho electoral, siempre tiene que considerarse la excepción que va a constituir la regla general. Y lo voy a contar solamente un ejemplo. En el año 1994, el Partido Radical no logró el 5% de los votos válidamente emitidos, que era la fórmula para disolver los partidos. Rápidamente se agregó la primera excepción, 4 parlamentarios electos. ¿Alguna vez algún partido político se disolvió una vez incorporada esta excepción? Ninguno. Porque usted tenía o la excepción del 4% o la fusión. Y ahora, por eso, es un muy bonito titular, pero cuando usted lee las excepciones se va a dar cuenta que al menos hasta el año 2030 continuaremos con el sistema hiperfragmentado. Máximo Pávez. Yo no estoy de acuerdo. Mire, las normas del sistema político son bastante simples. Nosotros, ¿qué es lo que hemos propuesto? Que existan menos diputados. 138, no 155. La izquierda quiere que se mantenga los 155. Segundo, nosotros apoyamos y seguimos apoyando el número del 5%, que para la próxima elección va a ser del 4%, una transición. Pero dice que eso va a ser inaplicable. Es que los números son los números. Pues si 5%, para generar... O sea, 5% es la norma constitucional. Y para la siguiente elección, como una forma de transición, 4%. Con la posibilidad de que algún partido se pueda fusionar. Lo que va a significar igual menos partidos en el Congreso. O sea, ¿qué es lo que le pasa al mundo de la izquierda? Es que ellos, como son más partidos, requieren más diputados para que todos quepan. Como son más partidos, se sienten complicados con la forma en que quedó el redistritaje. Distritos con una magnitud distinta. De 2 a 6 y no de 3 a 8. Entonces, este es un... Es que somos menos. Somos menos partidos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Es un traje a la medida. Que nosotros lo que queremos hacer... Hoy día hay 23 partidos en el Congreso. Partidos que en el mundo de la derecha son 4. Todo el resto son partidos de izquierda. Entonces, es evidente que la forma virulenta... Pero, ¿qué es el partido de la gente, por ejemplo? O el partido social cristiano, o el cristiano. Dos diputados. Hay varios más. Saquémosle los 4 partidos de derecha, póngale 2 de centro. Y todo el resto son partidos de izquierda. Entonces, ¿qué es lo que le pasa? Es que están en formación. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que es evidente que a la izquierda le genera un problema a esto. Porque al haber menos parlamentarios, ellos requieren de más escaños para poder ingresar con todos estos partidos chicos que tienen el 1%, el Partido Humanista, el Partido Regionalista Verde Social. Todo eso se tiene que ir acabando. Menos partidos más disciplinados con menos parlamentarios. Pero eso va a permitir una interacción razonable y distinta entre el Presidente de la República y el Congreso Nacional. ¿Para qué? ¿Todo esto para qué? Para poder aprobar las leyes. Eso es lo que pasa hoy día. Hay un asunto que hay que tocar ahí. Primero, que nosotros aprobamos la regla 5% sin excepciones. Sin excepciones. Nadie pensó en los partidos de izquierda para aprobar el 5%. Por el contrario, cuando se pensó en las normas de la fusión, nadie de la izquierda pidió la fusión. Extrañamente, algunos partidos que sostienen la opción a favor son quienes se verían beneficiados con este sistema de la fusión. ¿Pero si no hay un problema con eso? Eso es lo primero. Entonces, no es un problema de la izquierda y derecha. No es un problema de la izquierda y derecha. Si eso es muy antiguo, Max, el problema es que está mal técnicamente. No está mal técnicamente. A ti no te gusta el diseño, pero no está mal técnicamente. Respecto de la reducción de parlamentarios, es que el diseño produce la misma hiperfragmentación. Por ejemplo, desde el punto de vista jurídico, se fusionan dos partidos políticos y después deciden disolverse. ¿Cuál es el efecto para el Congreso? Ninguno. Se les olvidó. No, es que eso no es... Se les olvidó. Lo siento. Vean ustedes las normas. No está. Si se disuelve el partido, no está. No está el efecto jurídico. Ni siquiera no es la norma transitoria. No se hicieron cargo. ¿Qué partido político se va a disolver? Estas son las cosas que nuestros queridos amigos de la izquierda disfrazan de resquizos técnicos absurdos. ¿Qué partido político se va a disolver? Pero si son los resquizos que existían hasta el año 2015. Vamos a seguir atentos a esta campaña. De aquí al 17 de diciembre seguiremos con los debates constituyentes. Gabriel Osorio, Máximo Páez, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por el chat. Gracias por el chat. Gracias por el chat.